El Banco Central de Integración Económica abre una oficina en Madrid para ampliar la captación de inversiones en Europa. Para el presidente del BCIE, Dante Morsi, la capital española se convierte con esta inauguración en la puerta de entrada de Centroamérica en el continente europeo. Tenemos 3.000 millones de dólares disponibles cada año. ¿De qué manera podemos decirle a nuestros países socios que tomen oportunidad de esta ventaja y que más empresas españolas puedan ser las ganadoras de estas licitaciones que se hacen todos los años y que puedan tomar esos contratos. Nos interesa mucho que esta relación se fortalezca, se desarrolle aún más. Entre las oportunidades que demanda la región se encuentran sectores como la ingeniería con la que mejorar las infraestructuras básicas de los países centroamericanos, la energía eléctrica o las renovables. Un conjunto de inversiones necesarias para promover la integración y el desarrollo económico y social equilibrado en Centroamérica. Hoy por hoy el Banco Centroamericano provee más del 51% de la inversión al desarrollo y es un banco donde los países son socios mayoritarios. Entonces creo que el BCIE es una evidencia que la integración de Centroamérica es real. La nueva oficina de Madrid se suma a otras situadas en Taipei, Seúl y Buenos Aires para un mercado que alcanza los 40 millones de personas. Un proceso de internacionalización con el que el BCIE espera incrementar su capital de los 7.000 a los 10.000 millones de dólares.